En México, la aplicación de la justicia no es ciega, se fija a quién beneficia y a quién no. El ejemplo más claro es el de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Rester Gordillo, a quien se le ha negado el beneficio de la prisión domiciliaria pese a su deteriorado estado de salud y edad avanzada. Ese beneficio, negado al exlíder del CENTE por parte de la magistrada Isabel Porras Ordiozola, juez federal del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, es el mismo que sí le fue otorgado al narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y de su piloto Alfredo Zavala. ¿Qué es lo que hace que la administración de la ley tenga distinguos? Es la aplicación de la justicia política en México, una figura que no está contenida dentro de ningún código, pero que se hacen valer cuando quienes dirigen al Estado pretenden deshacerse de sus adversarios políticos, considera el abogado Luis Oriano, del colectivo Voz Ciudadana. El caso de Gordillo bien pudiera caer dentro de esa figura intangible, pues a pesar de contar con los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Penal Federal, a ella se le han negado beneficios de ley, los que sí han prosperado para otros reos, como fue el caso de José Antonio Zorrella Pérez, procesado por el asesinato del periodista Manuel Buendía Tellez Girón. Se le otorgó el beneficio bajo el principio pro persona para que en un domicilio particular compurgara su sentencia por el homicidio del periodista. Ese beneficio se otorgó en septiembre del 2013 por disposición de la juez Belén Bolaños, la encargada de ejecuciones y sanciones del reclusorio varonil Oriente. En los argumentos que terminaron por dar beneficios de ley para los homicidas Zorrella Pérez y Fonseca Carrillo, los juzgadores tomaron a consideración lo establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal, en donde dice que, en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada. Pero ese principio no ha sido considerada para la maestra, a la que el sistema judicial tácitamente la considera una persona peligrosa tras las acusaciones que se le hicieron por los supuestos de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, de los que ya ha sido exonerada del primer cargo tras un amparo interpuesto por su defensa. Pero la opinión de los expertos no empata con la visión jurídica que han tenido del caso los magistrados, a los que les ha tocado revisar los autos del proceso. En dos ocasiones se ha negado el beneficio del principio pro persona, en donde se antepone la condición humana del procesado ante la sanción privativa de la libertad.